Un atángame por poquito, dale que no soy yo, aquí tu pana, tu cuate, tu brother, tu hermana sugo sobre hoy, temprano en la mañana ya a las 4 estaba en camino para llegar a las 5 al aeropuerto Kennedy, en breve tomo mi vuelo hacia Cancún donde esta noche me puedes ver con Guillén y todas las superestrella de AAA en vivo gratis a través de Twitch en vivo desde Cancún, México, la gira de la conquista total y mañana los Young Bucks contra los Lucha Brothers desde lo que es en Mérida, el verano de escándalo también es gratis en Twitch, no te lo pierdas, vamos con la noticia, parece ser que ya ha casi seguro que las relaciones de los Lucha Brothers, Penta Cero Miedo y Fenix han terminado con Impact Wrestling, Impact Wrestling de momento estaba subiendo y como que se ha detenido en su ascenso y parece que los Lucha Brothers van a estar fuera ya de Impact, de hecho no hicieron su última grabación de los programas de Impact, lo que quiere decir que es probable que los Lucha Brothers o firmen con All Elite Wrestling o hagan un mejor contrato con la empresa para la cual yo estoy trabajando que es AAA, de todas maneras hay una alianza entre All Elite Wrestling y AAA lo que me permitió a mí hacer el pay per view en español de Doble o nothing desde Las Vegas, creo que esto es algo que All Elite Wrestling y AAA van a estar hablando al respecto, lo que sí es ya un hecho es de que los Lucha Brothers no van a estar ya con Impact Wrestling, así que vamos a ver lo que pasa con el contrato de ellos, si lo siguen compartiendo AAA y All Elite Wrestling o hay un cambio, pero todo indica que va a haber cualquier decisión final del contrato. Todavía va a estar el acuerdo de lo de AAA usar a los Lucha Brothers en sus carteleras, así que esas son las noticias, recuerda esta noche desde Cancún en vivo y es gratis por Twitch, Guillén Sabinovich y AAA Gira de la Conquista Total y mañana es el evento en grande, verano de escándalo, va a ser brutal, Young Bucks contra los Lucha Brothers Super cartelera y pendiente pronto para el anuncio de nuestra cartelera en Orlando, Lucha Cancún, Lucha Cancún 5 y pronto también el anuncio de nuestra cartelera en Puerto Rico en el mes de noviembre, si te gustó Misterio Manía, esto va a ser brutal, no te lo puedes perder, va a ser tremendo y pronto te veremos la noticia y el nombre y todo de la cartelera. Un atanay por poquito.